Hay gente que me agradece esto porque dice, tengo tema para conversar en el grupo de WhatsApp, en el Zoom, cuando me encuentro con mi vecina en el barrio de la palierra. ¿Cómo le están exigiendo los chicos en las escuelas? Bácalo. Mucho, ¿eh? Eso pueden aprender, chicos. Facundito no para, pobre. ¿En serio? Sí. Le encanta. Le tenemos que sacar a Facundito por teléfono, que sea. Mi amor, él sabe tanto. Huevos revueltos, chicos. Huevos. El tiburón. Un alavestruz es el animal que pone los huevos más grandes. ¿El tiburón? El tiburón. ¿Qué te costó el tiburón? Digan, ahora mismo te estoy buglando huevos de tiburón. Digan, a medir 20 centímetros de largo los huevos de tiburón. Ah, dice que 20 metros. ¿Cómo? Pero los dinosaurios no ponían huevos más grandes. Bueno, pero estás como tu sana, boca. No, porque el huevo grande era el del ñandú. Yo no loco a alguien que tiene los huevos más grandes. Un alavestruz. Chicos, qué raro el huevo de tiburón. No puede agrandar huevos. 20 centímetros. ¿Viste esto que te encontrás en la playa? Dos por tres. ¿Eso es un huevo de tiburón? Este es un huevo de tiburón. ¿Qué tiene los pinzas? ¿Nunca te encontraste esto en la playa? No, yo no. No voy a la playa. ¿Huevos de qué? Huevos de tiburón. Me está jodiendo. Pero cuando crecen, claro, cuando crecen, son medios transparentes y se ven por dentro como... Huevos de tiburón. Huevos de cerce. De largo. Son largueros. Son largos huevos. Sí, hay hombres que tienen los huevos por el piso. Bueno, bueno, bueno. Los tiburones. Bueno, hablando de largo... Por el piso, vi justo las tetas de moria en la tele. Ay, Dios mío. Qué pedazo de sandía. Qué embarazo. El embarazo es más largo. Ya, sana, sana. La salamandra negra, alpina, tiene un periodo de gestación de tres años y dos meses. ¿No estamos con el tiburón? ¿Ahora qué animal? ¿Tres años embarazada? Salamandra negra está tres años y dos meses embarazada. Ah, bueno. ¿Qué? ¿Qué van a hacer? No, el año viene embarazada todavía. No, no puedo ir. ¿Dónde vive la salamandra? Bueno, bueno, bueno. Y la salamandra es como un reptil, ¿no? Claro, en el trópico, dice la verdad. Ok. ¿Es como una forma de víbora? Una, sí, una especie. No, no. No sé. No, a ver, pues también. Vamos a poner el embarazo de salamandra. A ver, embarazo de salamandra. Para mí salamandra era como una calefacción. No, eso. También no. Pero la salamandra es más bien como un reptil, más bien del tipo... Cocodrilito. Lagartija. Bien. Bueno, tres años y dos meses para nacer bien las salamandras. Y nos vamos a los monos. Los chimpancés. Me cambian muy rápido de ví. Son datos, datos para tener en cuenta. Ya está la salamandra y bueno, ahora vamos con el chimpancé. Los chimpancés poseen el... ¿Tienes el barco? Chicos, no me den más vino para tomar, ¿eh? Y acá, no es el pedo, madre. Claro, porque acá, yo por contrato dije que desde la una de la tarde hasta las dos tomo un bocino, una botellita de vino. Para música. Al pan, pan y al vino. Los chimpancés poseen el récord de rapidez en el acto sexual entre los mamíferos. ¿Qué? En acto sexual. Hablando de porno. Lo consuman en tan solo tres segundos. La chicholina dice que... Y ya está. Uy, qué rápido. No hablemos de la chicholina. Ay, es como frecoz. Es frecoz. La cara que hay del chimpancé que no la está pasando. Está sirviendo. No la está... Para, para, para. Pero a veces se la está... O sea... Chicos, el chimpancé teniendo tres segundos nada más dura el... Mira como diciendo... ¿En serio? El acto sexual. ¿Le pasó alguna vez un freco? No tampoco, no tampoco. Bueno, bueno. Listo. La lengua de la ballena, esto es para cerrar. Ah, bueno. La lengua de la ballena adulta, azul... Lengua de ballena... Siga de... A pesar cuatro toneladas, es sin huesos. ¿Cuánto es cuatro toneladas? Azul. Esa sin huesos, la sin huesos. Ay, por favor, lo que es esa lengua. Para, para. ¿Cuánto es cuatro toneladas? Cuatro mil kilos. Imaginado grande. Cuatro toneladas, chicos. ¿Son cuatro mil kilos? La besa dentro de la boca de la bicha. Ahí se pierde gente. Mira, acá, por ejemplo, está sacando la lengua. Ay, no sé. Ay, qué fuerte. Gente, entren a Google y busquen, 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 como yo estoy buscando así, busquen lengua de ballena. Ah, parece que... Parece el pitulín de un perro. Cuando el perro se pone contento. Es la pila vial. Pero multiplicado por... Por favor. ...miles y miles. No, no, pero cuatro toneladas son cuatro toneladas. ¿Cuatro toneladas? Sí, y se puede hacer una lengua a la vinagreta. ¡Ay, qué asco! Estás en PX95.1 Coqui Ramírez.